El Banco Central reporta una contracción de la economía ecuatoriana en un 2.2% en relación al Producto Interno Bruto, pero en los mercados no se deja de transaccionar y aunque hay una disminución en la actividad comercial, los engranajes de la economía se continúan moviendo. ¿Y qué los impulsa? Una parte está dada por el flujo de remesas que crece. En el primer trimestre del año llegaron 1.393 millones de dólares. En el segundo trimestre la cifra se incrementó y sumaron 1.611 millones, cerrando el primer semestre en 3.004 millones de dólares, casi 500 millones más que en el mismo periodo de 2023. Pero esto, que es ciertamente un alivio en medio de la crisis, no es sino la consecuencia de otra, la migratoria. Según la Oficina de Migración de Naciones Unidas, el déficit migratorio en Ecuador en 2023 fue de 121.335 personas. Son quienes no volvieron al país y hasta julio del 2024 la cifra sumaba 99.753 personas para un total de 221.088 nuevos migrantes. Y estos valores únicamente muestran a quienes pasaron por puestos de control migratorio. El otro registro es indeterminado, sin embargo hay aproximaciones. La patrulla fronteriza de Estados Unidos en este año fiscal detuvo a 121.000 ecuatorianos intentando ingresar ilegalmente a ese país. Y aquí es donde entra en juego otro componente que dinamiza la actividad económica, pero desde la orilla de la ilegalidad. Si por cada viaje se paga a coyoteros valores que oscilan entre los 10.000 y los 23.000 dólares, esa actividad ilegal mueve entre 1.200 y 2.800 millones de dólares. Y eso no es todo. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los flujos financieros derivados del narcotráfico representan entre el 2% y el 5% del PIB. Eso significa que el narco lava en Ecuador entre 2.400 y 6.000 millones de dólares. Y como los lava, introduciéndolos en la economía formal. No es esa la única arista de las economías criminales. Según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, los principales mercados criminales en el Ecuador después del narcotráfico son las extorsiones, el tráfico de armas, los delitos contra recursos no renovables, es decir, el tráfico de metales y de combustibles, los delitos financieros, el tráfico de personas, solo por nombrar algunas. Pero hay otras actividades como el contrabando, que según la Cámara de Industrias tiene un impacto de 2.000 millones de dólares por año en el país. Es así que entre el dinero que envían los migrantes y el que mueven las actividades criminales, se mantiene un cierto dinamismo en una economía que sigue a flote, pero ¿a qué precio?